Lo bueno de todo esto es que ha venido casi, vinieron todos los que compran el disco porque hay casi 250 mil personas y 250 mil placas vendidas, creo que todos tienen el disco ¿Eh? ¿Ahí es? Es buen promedio Bueno, algunos lo habrán regalado ¿Qué ha pasado? Tu regadito de siempre se va de mi lado Solo quisiera saber si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Pero la deja y ella me cuenta siempre a mí todas sus peras Que ella no puede soportar esa condenada Y yo la quisiera besar, pero es ajena Y tú me cuentas que cuando le haces el amor Y en otra piensas que yo te tengo que escuchar Maldita sea, eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Va! 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 ¡ Solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tú supieras, recién se marcha y lo puesto Y yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón Porque ponerle banderas y condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras, mi piel se eriza cuando yo De acuerdo de llanto, se me acelera el corazón Si el teléfono suena, me tortura mi saber Si me pegaste de vuelta Si tú supieras, si tú supieras Si tú te mueres por dejarla, yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más fiel y ella es mi bella Fuerte el tiempo Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo dentro del suelo Siento libre como un pájaro del cielo Yo vuelo, 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 vuelo Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla, yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú, mi amigo más fiel y ella es mi bella Ay, 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 ay oleh Uuuhhh No mereces por dejarla, yo Yo siempre quise tenerla ¿Oíste? ¿Oíste? Gracias.